¿Qué es la sociedad de la nueva sociedad? Es de esos que entiendan también que con el juicio de miércoles hoy estamos teniendo, ustedes están teniendo como necesidad la posibilidad de empezar a construir los nuevos cimientos de la nueva sociedad. Soy militante travesti, soy directora de la casita de Diana Iluana, soy de la cooperativa travesti transna de Chazú, soy la primera trabajadora travesti del Senado y también soy una de las reincorporadas al Ministerio de Tecnología e Industria. Me parece importante estar acá porque necesitamos generar un cambio en las sociedades, necesitamos volver a creer, hay una historia travesti trans que nos sabe de abrazos y sabe mucho más de fracasos. Estamos acá porque creemos y tenemos la convicción política, social, cultural, travesti trans y democrática de construir nuevos cimientos para cambiar o transformar una entidad social. Hoy con el juicio de medio de que la provincia no se esté pensándose de poder en la figura legal del travesticidio, tiene que ver con eso, empezar a cambiar y a transformar las sociedades. Llamamos travesticidio a todo crimen de odio agravado por la identidad, llamamos travestidio social a todo abandono histórico en esa sociedad. La ley de identidad de género es un niño o una niña de 10 años. Como activistas, referentes y militantes de este colectivo travesti trans en este país, tenemos la responsabilidad y la obligación de construir una sociedad donde ese niño o niña o niñe, que es la ley de identidad de género, crezca una sociedad más justa, más igualitaria y con derechos. Todos los que están viendo este video pueden ser un ladrillo en esa pared que queremos construir para abrigar a la diversidad por las que están, por las que ya no están, pero por sobre todo por las que vendrán. Furia travesti. Justicia por Melody porque me parece que es un acto simbólico el hecho de estar acá, no fuera de lo que es el polo judicial. Y estamos acá presentes también porque sentimos la necesidad de que la justicia nos escuche y empiece a trabajar con perspectiva de género y diversidad y entienda que nosotras hoy en día podemos ponerle nombres a nuestras muertes. Y ese nombre que nosotras utilizamos para nuestras muertes es el concepto de travesticidio, travesticidio social. Espero que lo respeten porque nosotras hoy en día estamos sumamente organizadas con compañeras, compañeros y compañeres para poder salir a pedir justicia, no solamente por Melody Barrera, que ahora es el juicio y es muy importante este juicio porque marca un texto histórico en la sociedad mendocina respecto a la muerte y el tratamiento de las muertes de las compañeras travestis trans. Sepan que nosotras vamos a estar acá para cada compañero, para cada compañera trans, travesti de la provincia de Mendoza para luchar por todos sus derechos y obviamente si llegan a matar a una compañera o a un compañero nos tocan a cada una de nosotres y salimos todas a responder.